Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360, donde hacemos televisión con sentido acá en el canal 15. El día de hoy tengo el gusto de conversar con una voz autorizada en temas de agronomía, pero muy especialmente en torno a los frijoles, que hoy le vamos a dedicar tamaño rato. Néstor Felipe Chávez Barrantes, agrónomo con énfasis en fitotecnia, doctor en ciencias agrarias. Su línea de investigación siempre ha sido el mejoramiento genético vegetal y pertenece a la Estación Experimental Agrícola Fabio Baurit. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Don Néstor. Gracias por invitarme. No, no, encantadísimos, encantadísimos. La agricultura hoy está en un lugar privilegiado de interés mundial. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta hoy la materia agraria mundial y también nacional, por supuesto? Sí, bueno, yo creo que la pandemia, lo que ha puesto en la palestra es, bueno, la importancia de los productos alimenticios en primera instancia. Así es. Porque al deprimirse la economía vemos que los productos de exportación empiezan a sufrir, pero entonces las personas vuelven en su mirada, bueno, necesitamos producir lo que nos estamos comiendo, ¿verdad? Entonces, volvemos la vista a cultivos que tal vez por las políticas que se han dado en los últimos años han perdido un poquito de relevancia, ¿verdad? Sí, así es. O se ha dejado en otras manos su producción. En el caso de Costa Rica sería el arroz y los frijoles, que es lo que consumimos regularmente todos los días y donde se perdió un poco de apoyo el gobierno, o hace muchos gobiernos se perdió el apoyo y sectores que han perdido un poco la relevancia. Sin embargo, la pandemia lo que ha hecho es volver a darles relevancia, a volverles a dar la importancia que nunca debieron perder y que yo sé que el costarricense sí lo valora porque lo come todos los días. Pero tal vez en eso sí hay que volver la mirada, volverle a dar apoyo a la agricultura nacional para lograr tener una cierta seguridad alimentaria. Aunque se dice que se puede traer de afuera, uno ve que en tiempos de crisis esto sigue siendo cierto. Usted lo puede traer, pero el precio empieza a aumentar por un lado o hay países donde dicen, no, no podemos vender la comida, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto. En tiempos de crisis la comida llega a ser fundamental y si usted ve a los países desarrollados, ellos se aseguran su comida primero. No dejan a terceros que les produzcan la comida y eso es donde tal vez nosotros como país hemos fallado un poco. No le estoy diciendo que debamos producir el 100% de lo que nos comemos, pero sí tener un cierto porcentaje que nos permita responder en una época de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo podemos colaborar desde nuestros hogares, don Néstor? Pensamiento muy personal, pero yo creo que la solidaridad hacia el productor nacional es lo primero. O sea, si yo como consumidor, y me voy a enfocar en frijoles, que es de lo que más conozco, si voy al supermercado, trataré de buscar el frijol que sea nacional, aunque como sabemos el 80% se está importando, pero debo buscar la forma de apoyar el productor nacional. Si para mí me van a cobrar los 900 gramos, que es lo que me venden en un supermercado, me los van a cobrar a un precio X y ese precio es igual para el producto nacional, que para el producto que viene de afuera, pues yo como consumidor debo de preferir el nacional. Coincido, coincido. Primero porque probablemente es de mayor calidad y segundo porque sé que voy a apoyar a mi con nacional, ¿verdad? Mucho de esto que tenemos hoy en la mesa de 360 nunca había sido conquistada así de esta manera, la verdad. Siempre hay una primera vez para todo. Es parte de lo que usted plantea como un frijol nutritivo y un frijol que genéticamente se ha estudiado, que es un poquito lo que vamos a ir viendo bloque tras bloque. Conforme ha pasado el tiempo, don Néstor, hay algo que ha sucedido y es que hemos identificado que las tierras se convierten en tierras vulnerables. Esto a tono de plagas, cambio climático y muchas otras cosas más. Ahora usted mencionaba inclusive el tema del mercado, que es muy importante. Es importante. ¿Cómo poder plantear una ruta crítica en este momento país que vivimos a tono de cambio climático y paralelamente también de este otro escenario, que son las plagas? Sí. Bueno, nosotros como mejoradores tenemos que tener una visión un poco más a mediano y largo plazo. Generar una variedad, en el caso de frijol, toma de 5 a 7 años, más o menos. Entonces no puedo esperar que me lleguen las sequías o los periodos de altas temperaturas para empezar a trabajar esto porque el productor va a sufrir 5 o 7 años o lo que se dure en generar una variedad. Entonces el mejorador tiene que ir anticipado a estas circunstancias. Entonces el programa de leguminosas, que es el que coordina mi persona en la estación y aquí hay que resaltarlo, es un programa conjunto con el INTA, con el ingeniero Juan Carlos Hernández y hay un sinergismo institucional ahí y eso ha dado muy buenos resultados. Nosotros vamos anticipados a esto. Tratan de leer en el orden de los tiempos. Aquí leyendo las señales. Ni siquiera la pandemia, sino más bien el tono de cómo se está viviendo la situación del agricultor día a día. ¿Cómo poder dar ese acompañamiento en estos tiempos, don Néstor? En estos tiempos es difícil por la circunstancia de la pandemia. ¿Distanciamiento social? Distanciamiento social. ¿Protocolos? Los protocolos, las instituciones han prohibido un poco las giras al campo, hay agricultores que incluso tienen miedo de recibirlo a uno porque algunos dicen, no, usted viene a una zona donde está caliente aquello, en el caso de mi de la Juela que estuvo caliente al inicio y a ellos les da algún temor y es completamente entendible y comprensible. Entonces, bueno, nosotros nunca los hemos desamparado, siempre hemos estado pendientes por teléfono, por correo, incluso si hay que irse bajo, guardando todas las medidas sanitarias del caso. Entonces, hablemos de los frijoles específicamente y del reporte del estado de la situación a hoy. A hoy el frijol, le puedo decir que es uno de los productos agrícolas favorecidos por la pandemia. Sí, eso me ha decía usted antes de la entrevista. Las asociaciones de productores, usted las llama a este momento y me dice, miren, denos un poquito de aire porque estamos tratando de hacer los diarios para el programa de abastecimiento institucional, el PAI, y no vamos a vasos, estamos trabajando las 24 horas. ¿24 horas? Sí, para alistar las raciones de frijol para los diarios que se están entregando en las escuelas. ¿Son tiempos de bonanza para los agricultores? Para los frijoleros, sí. Para los frijoleros. Por lo menos, y no sé de los productores de arroz en este caso, pero los frijoleros sí han tenido un tiempo de bonanza que hace muchos años no lo viven. ¿Por qué los agricultores que sembraron melón la están pasando mal? En general, los productores de cultivos de exportación, al cerrarse las fronteras, al cerrarse los mercados y al contraerse la economía mundial, empiezan a sufrir. Es decir, cuando se tiene 100 colones y tiene que destinar 50 al arroz, 50 a los frijoles, y usted piensa, bueno, tengo que comprar un melón que me cuesta otros 50 colones, usted no va a comprar el melón, va a comprar el arroz y los frijoles. Si lo trasladamos a esto en escenario internacional, las personas, bueno, primero van a satisfacer sus necesidades básicas. Luego vendrán los lujos o los postres, que en este caso serían las frutas exóticas que nosotros les enviamos, bramelón, banano, café de calidad, por ejemplo. Entonces, al contraerse la economía, viene una contracción del mercado internacional y empiezan a sufrir los productos de exportación. Por el contrario, los productos de primera necesidad, o en este caso los granos básicos, van a verse beneficiados por la situación. Máxime, en el caso de Costa Rica, que depende mucho de las importaciones de granos. En el caso del frijol, bueno, Nicaragua dijo, bueno, aquí no les vamos a cerrar la frontera, aquí están los frijoles rojos de ustedes, pero ya no vale 24 mil colones el quintal, ahora vale 50, 60 mil colones, por ejemplo. Entonces, el producto está, pero vale más. Fue lo que usted planteaba ahora cuando hablamos de mercado, cambio climático y plagas. Exactamente. Tenemos a un doctor especialista en temas agrarios, ha realizado estudios en genética vegetal, y desde la Estación Experimental Agrícola, Fabio Baurita, viene a hablarnos de un tema que hoy ha tomado la mesa de 360. En este primer bloque hemos hecho un recorrido sobre la agricultura, ahora en este otro bloque vamos a hablar de los frijoles, así que quédese con nosotros y siga siempre apreciando esta labor que hacemos acá en Canal 15 Universidad de Costa Rica. Ya casi regresamos. Regresamos, estamos desde el campus Rodrigo Facio, hablando hoy con don Néstor, un especialista en temas de frijoles y que ha venido haciendo una investigación muy importante para la Universidad de Costa Rica. Don Néstor, hablemos de esta toma de la mesa de 360 hoy. Primero, la evolución que ha tenido el frijol desde esa primera semilla que ustedes se encontraron en un momento determinado. Sí, bueno, acá el programa que nosotros coordinamos tiene como tres líneas principales, ¿verdad? Una es el mejoramiento genético, desde donde se producen las variedades, la continuación de la producción de las variedades es que el agricultor disponga de semillas de estas variedades, variedades mejoradas, y hay un tercer eje que es muy importante, que es el rescate de la diversidad local, la diversidad de frijoles como tales, y acá tenemos dos tipos de diversidad. Está la diversidad nativa, que son los frijoles que el agricultor ha tenido durante toda su vida, los pasa de generación en generación, y por ejemplo podemos ver el frijol mantequilla, son frijoles que el agricultor los ha seleccionado a través del tiempo por adaptación a sus zonas de producción y básicamente por sus características organolépticas. Entonces son variedades que el día de hoy se pueden considerar variedades gourmet, con un excelente sabor. La persona que las prueba, las conoce, las aprecia y las busca. Es muy importante esto que usted nos dice, porque es eliminar aquel mito de que el arroz y los frijoles es para una población vulnerable o que es para una población que no tiene suficientes recursos económicos. Eso es un mito que hay que derribar. Primero por efectos de salud, porque comer frijoles es lo más saludable que hay. Previene colesterol, distintos tipos de cáncer, diabetes, regula peso corporal, aparte que es una fuente primaria de ácido fólico y es importantísimo, bueno, para el caso de mujeres embarazadas incluso. Entonces, no diría uno que el cultivo, el consumir frijoles es de pobres, yo diría que es de inteligentes más bien consumir frijoles. Entonces, si usted quiere estar saludable, tiene que comer frijoles. Exactamente. Quiero que hablemos de estas semillas y tal vez iniciar con esta que es una de las principales que les voy a mostrar en cámara acá. Vamos a ver. Que la gente va a ver acá que es muy, 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 muy pequeñita. Tal vez mostraré esta. Es esta, es esta, es esta. Es esta, exactamente. Aquí está. Si gusta la podemos sacar. Otra vez, vamos a tratar de sacarla. Vamos a ver si la puedo mostrar acá en mis manos. ¿Usted puede iniciar su reflexión sobre esta semilla, doctor? Bueno, lo que nos está mostrando Marlon es el variante silvestre del frijol, el ancestro, como comentamos antes de la... El homo sapiens de los frijoles. Es el homo sapiens de los frijoles, exactamente. De esa pequeñita semilla que es una liana que crece en nuestras zonas, alrededor de los 1,500 metros acá en el país. Es así. Que no tiene semilla, me decía, ¿verdad? No, sí, sí. Este sí, este sí. Produce semillas. Es una liana trepadora, produce muchas vainas y produce mucha semilla que se dispersa cuando viene la época seca. Hace 10,000 años que empezó la domesticación de los cultivos. De ahí fue donde se agarraron nuestros ancestros para llegar a generar el grano que hoy consumimos. ¿Por qué es tan importante que se haya hecho este recorrido? Bueno, excelente pregunta. Bueno, como vimos, este es el ancestro del frijol que consumimos propiamente. Pero hay otros silvestres, que son plantas silvestres que son emparentadas. Son del mismo género, pero otra especie. Acá lo que traje son, hay una que es muy interesante porque estaba hasta, bueno, se conocía que estaba hasta el norte del lago Nicaragua. A partir del 2015 la encontramos en Guanacaste y le hemos venido a un seguimiento y ya llegamos hasta Costa de Pájaros y hasta la isla de Chira. ¿Cuál es? Es esta de acá. Sí, esta es. Más chiquitita. Este es un fasciolus microcarpus, es la especie de microcarpus. Es una semilla de una forma trapezoidal diferente al frijol que normalmente consumimos. ¿Puedo presumir las cámaras que tenemos? ¿Qué buen trabajo están haciendo ahí de realización el día de hoy? Tiene una vaina que parece un vampirito guindando con una sola semilla. Es atípico completamente de los frijoles. El resto de silvestres sí tienen sus vainas con cinco o seis semillas. ¿Todos estos estudios sirven mucho para ese mejoramiento que usted me hablaba en un inicio, no? Exactamente. Bueno, estos cuatro que están acá son ejemplos de... Primero que todo son frijoles endémicos del país. Están solo en Costa Rica, excepto uno de ellos que cruza la frontera hacia las faldas del volcán Barún, Panamá. Pero las plantas no conocen de límites que puso el hombre, ¿verdad? Entonces, geográficamente es una sola... Fitogeográficamente sería una sola unidad. A frontera abierta, entonces. Entonces, están sobre la cordillera de Talamanca en altitud de 1500 a los 2000 metros. Entonces, la cordillera pasa hasta el lado panameño y el caso del fasciolus costaricensis pasa, pasa las fronteras. Y es curioso porque fue el que se bautizó como costaricensis, pues se pensaba que estaba solo en el país. Y vean, vean, lo curioso, ¿no? Está en Panamá también. Está en Panamá también. Y los otros... Este es un fasciolus anguciané. Este es un fasciolus albicarminus. Y este es un fasciolus talamancensis. ¿Por qué son importantes? Porque son el banco de genes al que en un futuro se le podrá echar mano para mejorar las falencias del cultivo de frijol que consumimos. O sea, ¿de acá nos agarramos? Sí. Este es un banco genes inexplorado al que podemos echarle mano. Para los momentos de crisis. Actualmente, las técnicas no lo permiten. Solo en el caso de algunos. Pero eso no quiere decir que en un futuro cercano, 10, 15, 20 años, se le pueda echar mano. Esta va a ser la fuente de nuestros graneros. La fuente de soluciones. De soluciones de nuestros graneros en momentos de crisis. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que ya es realidad en el caso del fasciolus costaricensis, de ahí se han obtenido resistencias a virus y a enfermedades causadas por hongos. Esto ya es realidad. Porque este lo podemos cruzar directamente con el frijol que comemos. Los otros aún no los podemos cruzar, pero en un futuro cercano sí será posible. Ahora vamos a dar el salto a cómo se hace una producción y se le da contenido nutritivo de altas potencias y en este caso, en específico, el hierro. Exactamente. Bueno, lo que tenemos acá son líneas avanzadas, son líneas de frijol que van camino a convertirse en variedades. ¿Negro-rojo o negro-rojo? Tenemos negro-rojo y negro-rojo porque son los que principalmente consumimos en el país. Por ejemplo, el 100-115 es una línea de excelente sabor, pero es una línea biofortificada. Ya se hizo mejoramiento genético para aumentarle sus niveles de hierro en la semilla. El hierro es biodisponible para el ser humano. Así es. El caso del MIP-397-72 también. Son líneas de frijol que ya tienen características comerciales, pero tienen mayores contenidos de hierro que las variedades tradicionales. Entonces, estamos tratando de brindarle a la población un frijol que sea más nutritivo, pero que ya la semilla lleve incorporado esa mayor cantidad de hierro en este caso. En un muy buen resumen, hemos planteado con don Néstor Chávez la realidad no solamente de la agricultura, sino también de cómo desde la universidad se hace un trabajo profesional para cuidar nuestros graneros en el futuro. Estamos en 360. Acá donde hacemos televisión con sentido, vamos en el siguiente bloque a tocar un tema muy de la realidad nacional. Así que quédese con nosotros. Estamos de regreso acá en los estudios del canal 15 Universidad de Costa Rica. Estoy conversando con Néstor Chávez, doctor en agronomía, pero con una especialización desde hace muchos años en fitotecnia. Y una de las áreas en las que ha desarrollado con gran potencia un esfuerzo investigativo alrededor de los frijoles. Siempre se habla de banano, de café, inclusive se habla, don Néstor, de la piña en nuestro país. Y usted hoy nos ponía en la palestra los frijoles como un producto muy importante. Bien es cierto que en los últimos años también no ha guardado la importancia que merece y lo hemos conversado en los bloques anteriores. ¿Deberíamos de hacer esa ruta crítica y esa mirada para poder ser productores? Sí, no podemos pretender ser autosuficientes como lo fuimos en el pasado. Primero porque las políticas de apertura comercial mermaron el cultivo de granos en el país y ya no se dio el relevo generacional que se venía dando. El número de productores bajó de unos 33 mil que se llegó en los años 70. Al día de hoy que tenemos 3 mil, 4 mil, 5 mil productores lo más. ¿Esos números son espeluznantes? Sí, en caída libre y en las generaciones actuales si usted va allá son personas de mediana hacia arriba. Los jóvenes casi no se dejan ver en producción de frijoles. ¿No es muy inconsecuente que tengamos un granero lo suficientemente acondicionado para darle producción a todo el país en frijoles en específico y que miremos la dispensa del vecino? Sí, o sea, bueno, uno no debería de vivir dependiendo de lo que hagan los vecinos. La dispensa, perdón, sí. Sin embargo, en este momento es irreal pensar en que nosotros vamos a ser autosuficientes en granos. Pero lo que debemos aspirar sí es a tener un sistema productivo que pueda responder ante una crisis, que es lo que en este momento no tenemos. En este momento el gobierno está en un plan de incentivo a la producción nacional, pero eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad del agricultor? ¿Qué es algo que ustedes vienen haciendo y cómo utilizar también semillas de calidad? Que entiendo que ha sido un proceso complejo porque es no solamente una toma de conciencia sino también un cambio de la noche a la mañana. Sí, el agricultor tradicionalmente ha empleado o conserva parte de su cosecha para utilizarlo como semilla en la siguiente siembra. Sin embargo, esto agronómicamente no es correcto porque aunque el grano se ve muy bonito él puede acarrear enfermedades que no las estamos viendo ahí. Son organismos microscópicos, virus, bacterias, etc. Que si usted los pone al inicio del ciclo siguiente de siembra, eso le va a repercutir en mayores problemas de enfermedades y obviamente en una merma de la producción o en un encarecimiento de la producción porque tiene que aplicar más productos para combatir las enfermedades. Usted que ha estado tanto en el campo, ¿cuál es la razón que le plantean para no hacer ese cambio que debería de haberse dado desde hace algún tiempo? Sí, bueno, en esto de la semilla, como le digo, o sea, lo que hicimos fue tratarle de cambiar el chip al productor. Cambiamos su, digamos, estructura mental. Le enseñamos que no es lo mismo usar un grano como semilla que utilizar una semilla de alta calidad. Entonces, eso nos llevó muchos años, pero lo logramos. En tiempos actuales, los productores están usando, o una buena parte ya están usando semilla de alta calidad y ya conocen la importancia de eso. Eso les podría redundar en, digamos, en el corto plazo, en su esquema de producción. Si guarda todas las medidas agronómicas del caso, les podría llegar a significar hasta un 30% más de rendimiento si parten de una semilla de calidad con respecto a si parten de un grano que no tiene la calidad de vida para ser usado como semilla. Y en esa experiencia de estas personas que decidieron, como usted dice, cambiar el chip, en este momento de pandemia, viven la bonanza porque tienen la experiencia de contar con un producto que ha pasado por todos los niveles de crisis. Exactamente. Pero en este caso, digamos, se ve el impacto al tener variedades más productivas. ¿Y puede hablar como en números, sí, para que la gente lo entienda? Sí, estamos con variedades que tienen un potencial de más de 2.000 kilogramos por hectárea de producción. El agricultor difícilmente llega a los 2.000 kilogramos, pero, digamos, los productores que han estado más de cerca en este proceso de generación de las variedades y que guardan las medidas y las recomendaciones del caso, ellos se andan alrededor de los 1.500 kilos por hectárea, que es un buen rendimiento. Sí, es un buen rendimiento. Ayer hice un chequeo para tener datos estadísticos para conversar con usted y me encontraba que, en el caso de los frijoles, el hecho de poderle dar cobertura a todo el territorio nacional más o menos andan en un 25%. ¿A largo plazo existe algún tipo de trabajo que ustedes digan con esto vamos a poder lograr ese cambio de chip en muchos más agricultores y que ese porcentaje en algún momento suba? Porque en el caso del arroz, por ejemplo, es de un 40%. Sí, uno aspiraría a que aquí produzcamos por lo menos la mitad de lo que nos vamos a comer. Si hablamos de algunas variedades y con mal manejo y vemos el promedio de producción nacional que llega, si acaso, a 700 kilos por hectárea y pensamos que las variedades estas tienen un potencial de 2.000, entonces tenemos 1.300 kilogramos por hectárea para jugar, ¿verdad? Así es, efectivamente. ¿Cómo llegamos a ese potencial? Bueno, con un mejor manejo. Mejor manejo agronómico con una semilla de calidad y entonces ahí es donde se vuelve fundamental la asistencia técnica y la capacitación al productor que es donde nosotros hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo. Y a largo plazo esa visión de esa labor es una ventanita que podríamos llegar a tener o es algo que usted siente después de toda esa experiencia en la que se nota que existe un trabajo en investigación pero también es un día a día con el agricultor. Sí, lo primordial en esto no es que porque estamos en tiempo de crisis vamos a ayudar al productor pero una vez que pasó la crisis nos volvemos a olvidar de él. Con el productor hay que estar todo el tiempo. El programa de leguminosas tiene como 30, 40 años de estar con los productores y a diferencia de otras investigaciones que están con el productor mientras dura el proyecto nosotros hemos sido continuos en el tiempo y eso nos ha permitido generar las variedades y no solo generar las variedades y acompañar al productor con capacitación sino que el productor se ha involucrado en el proceso de generar las variedades. Entonces nosotros trabajamos una estrategia que es fitomejoramiento participativo y el productor las ve nacer y es partícipe de la generación de esas variedades. Entonces cuando la variedad se libera que es el acto oficial donde se entrega a las autoridades y se le da un nombre y se registra ante la Oficina Nacional de Semillas ya el productor la conoce ya la vio él mismo fue el que pidió que se liberara como variedad y ya la utiliza. O sea, el proceso de adopción de las variedades nuevas es mucho más sencillo que cuando usted como mejorador llegue y le dice al productor mira esta variedad es mejor y aquí está, siémbrela. Él ni siquiera la conoce no sabe va a correr un riesgo que puede ser que le funcione puede ser que no le funcione. En este caso no, en este caso ya él sabe y la ha probado. Si algo nos deja de enseñanza toda la conversación que hemos tenido hoy es que la agricultura ha habido un momento difícil mundialmente la oportunidad de ser autogestivos es necesaria y única la universidad la estación experimental la labor de investigación que vienen realizando ustedes es fundamental para todo el país mostramos un área un pedacito de toda esa producción que tiene que ver con los frijoles donde ustedes han sido consecuentes desde el trabajo con la semilla hasta la posibilidad de fortificarlo de una manera potentísima en hierro con sus nutrientes y que hoy usted nos daba una pincelada nutritiva de como el frijol le es saludable a las personas así que gracias por estar con nosotros Don Néstor muchas gracias por invitarme y si la estación siempre ha estado al lado del productor y uno deseara hacer más más que a veces los recursos y el tiempo o las personas estamos limitados permite este programa para hacerle homenaje y reconocimiento a esa labor tan valiosa que ustedes hacen acá donde hacemos televisión con sentido reconocemos la labor de nuestros agricultores en tono de frijoles pero también en tono de todo lo que se produce en este país no podemos ser autosuficientes me lo dice el doctor pero si podemos acercarnos muchísimo a ello y esa es la tarea para todos y todas hasta luego y esa es la tarea